Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a hablar de Windows 2000 y sus diferentes versiones y lo que tenía de nuevo este tipo de sistema operativo en su época, hace muchos años atrás. Vamos a empezar con lo básico. Normalmente en su época ofrecían tres tipos de versiones, como te muestro acá. Tenías la versión Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server y después tenías la que era Data Center. Ahora te voy a explicar las diferencias. Obviamente este sistema operativo apenas salió, hacía énfasis que estaba basado en tecnología de Windows NT que era lo último y lo mejor que había en esa época. Así que empezaron a sacar este sistema operativo con algunas mejoras muy importantes. En su época era bastante mucho más rápido que el NT, tenía mejores manejos de los usuarios y toda la parte que sería de administración. Y ya no tenía la limitación del NetBIOS que te daba un máximo de 15 caracteres para poder identificar a las computadoras. Ya empezaban a utilizar el sistema de Active Directory y ya tenían modos de poder nombrar a las computadoras de manera más modernas con lo que sería el DNS, como si fuese en Internet, por ejemplo, marketing.miempresa.com.ar o lo que sea. Entonces de esa manera se identificaban las computadoras. Igual, más allá de esto, siempre mantenían la tecnología vieja por si había computadoras con sistema operativo viejo que no manejasen bien el tema de los DNS. Vamos a hablar del Windows 2000 Server. Lo que ofrecía la versión más básica era poder manejar los mails, dar servicio de mails. También un servicio de web y aparte podías compartir archivos sin ningún tipo de inconvenientes más allá de poder administrar todos los usuarios. Después vamos a hablar del modo avanzado, Advanced Server. Esta versión de Windows lo que tenía de bueno en su época era que te soportaba hasta 8 GB de RAM y aparte te soportaba hasta 4 procesadores. Normalmente en esa época ya los procesadores eran de un solo núcleo, obviamente, y tenían la mayoría de las computadoras un solo procesador. Por ahí los servidores un poco más avanzados tenían la posibilidad de tener uno o dos o más procesadores. Después tenemos la siguiente versión, que es la versión Data Center, que podía llegar a soportar hasta 32 procesadores y un máximo de 64 GB de RAM. También Microsoft en algunos lugares ofrecía como un paquete, si vos comprabas la versión más económica de darte un Exchange, darte un SQL, darte Front Page y darte un Outlook. Pero bueno, eso es otro tema. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente clase, con los siguientes sistemas operativos.